Todo el mundo está propiciando, instando a que se produzca en Venezuela un diálogo, hay que ser demasiado recalcitrante, demasiado negado a reconocer la realidad, como para oponerse a algo que es absolutamente necesario, independientemente de los resultados que haya. Uno se consigue a veces, gente que te dice, bueno, con los peores calificaciones, bueno, ¿cómo se sientan ustedes a dialogar? A mí me dijo una señora hace dos semanas, con un delincuente, no se dialoga, dije, mire, esa señora por casualidad, ojo, no es que yo le esté diciendo delincuente a nadie, por cierto, pero esa señora hace unos meses le secuestraron un hijo, yo le dije, mira, cuando te secuestraron un hijo tú no hablaste con los secuestradores de tu hijo, incluso pagaste rescate para recuperarlo, porque los cañas, le dije, mira, por lograr la paz y la tranquilidad en Venezuela, independientemente del juicio de valor que nosotros tengamos con respecto al gobierno y que el gobierno tenga con respecto a nosotros, hay una cosa mucho más importante que los sentimientos, que los desafectos, que los desencuentros, que es Venezuela y por Venezuela hay que agotar todas las vías posibles para que se busquen resultados que nos permitan resolver los conflictos que tiene el país en paz, sin martanza, sin heridos, sin presos, sin muertos. Ahora, también hay otra cosa. Por lo general, las personas que se niegan a que el diálogo se produzca y que llenan de cualquier cantidad de infamias a de improperios quienes estamos participando en ese evento y vamos a tratar de salvarlo a todo trance, debe ser porque no tienen familiares presos, ni en el exilio, ni detenidos, porque cualquiera que vea en ese diálogo una posibilidad, así sea remota, así sea improbable, de que regresen los exiliados, de que sean liberados los presos, de que las dos mil y tantas causas que están en curso sean sobreseídas, quien vea la posibilidad de solución de todos esos conflictos en el diálogo, nunca se va a negar. Generalmente los que se niegan son los que no tienen ninguna dificultad ni personal ni familiar. Bueno, Henry, las condiciones para el diálogo, esas condiciones o las señales, las señales tienen que salir antes del diálogo, tienen que producirse en medio del diálogo o esas señales que pueden ser resultados son el final del proceso. Pero fíjate, es una pregunta interesante. El diálogo se produce, en primer lugar, después que habíamos tenido en el país dos meses o quizá más de protestas con resultados de muertos, heridos, procesados, represión, etc. Después de todo eso y viendo que la situación tendría a complicarse más que a resolverse, bueno, y además viendo las exigencias de la comunidad internacional, pero además viendo la opinión abrumadoramente mayoritaria de los venezolanos que en un porcentaje superior al 80, el 84% ponderado que exigía el diálogo y conversación, bueno, vamos a estar y vamos a procurar gobierno y oposición sentarnos a conversar sobre esos temas cara al país. Bueno, lo cual se hizo el pasado 10, como lo sabemos, el pasado 10 de abril. Bueno, había gente y partidos que condicionaban antes de que el diálogo se produjera que se dieran ciertas condiciones, que si tú ponías esas condiciones para sentarte a dialogar nunca te hubieras sentado porque precisamente lo que íbamos a discutir era eso. Si tú te pones a decir al gobierno hasta que no suelte los detenidos, hasta que no regresen los exigencias. A veces se ponen esas condiciones de WP, pero a veces también se ponen para no sentarse. Claro, a veces tú pones condiciones para sentarte y a veces otros quieren condiciones para no sentarse porque realmente, mira, de lado y lado, seguramente hay factores, y hay factores a quienes el diálogo les tumbaba la agenda personal o partidista o política, esa es la verdad, pero bueno. Pero además, antes de que nos sentáramos al diálogo, que fue el 10 de abril pasado, se habían hecho dos reuniones con los cancilleres de UNASUR, y allí fueron todos los partidos sin excepción, incluso los que después no fueron al diálogo. Y esos mismos partidos y organizaciones y sus alcaldes habían ido a ir a Flores a hablar con Maduro antes del diálogo, sin poner condiciones. Y había ido las iglesias y los empresarios y los medios de comunicación, todo el mundo. Entonces, ¿pero por qué entonces exigirle exactamente a la mesa a que ponga condiciones para dialogar si todos los demás, antes o después, han dialogado sin poner ningún tipo de condiciones? Entonces, yo no entiendo esto. Como no sea, no sé, una especie de prejuicio, de malcreencia, con un organismo como la mesa, que guste o no guste, es el organismo que internacionalmente está reconocido como representante orgánico de la oposición venezolana. Ojo, no estoy diciendo que representemos a toda la oposición, porque nosotros no representamos ni a los estudiantes, ni a los sindicatos, ni a los gremios, no. Pero la especificidad de la oposición política organizada en el partido está representada en la mesa, y eso es. Bueno, ¿tú bailan el mismo tango allí dentro de la mesa, en materia de diálogo, Henry? ¿O hay algunos que están bailando otro ritmo? No, hay diferencias, y las ha habido, y se conocen. El hecho mismo de que algunos partidos hayamos concurrido y otros no, da cuenta, es la prueba palmaria, de que hay unos partidos con que no estaban de acuerdo con ir, y eso es una opinión muy respetable. Caramba, pero también respetable es la opinión de la inmensa mayoría de los partidos que están en la mesa, de ir a dialogar. Ambas opiniones son respetables, y ambas opiniones o oposiciones tienen sus razones, y en la tolerancia y en el respeto a esas opiniones, es lo que se debe imponer a un organismo. Henry, tenemos que hacer la pausa. El retorno, me gustaría que le respondieras a quienes acusan a la oposición organizada en la MUD, que asiste al diálogo, de colaboracionistas. Tú eres colaboracionista. Vamos a la pausa, ya venimos con Gerardo Jalup, secretario general del Partido Social Democrático.